La mejor manera de mantenerte en forma y mantener una composición corporal óptima todo el año es siendo consistente con tu dieta y rutina de ejercicios. Sin embargo, podemos apreciar que viajando especialmente durante la temporada de vacaciones puede arruinar incluso tus mejores intenciones. Al dejar que tu plan de vida saludable y activo se desvíe por unos días, puede restablecer los resultados, independientemente de tu ubicación u horario. Ser disciplinado y constante tanto como sea posible es lo que te ayudará a mantenerte al día con tu nivel de condición física. Así que trata de asegurarte de entrenar por la mañana antes de distraerte con las actividades del día. Encuentra un compañero de entrenamiento para ejercitar cada día para ayudarte a rendir cuentas. Usa videos de ejercicio en el día para ayudarte a ejercitarte durante el día y lleva tus productos favoritos contigo en el camino para ayudarte a mantenerte enfocado en tu alimentación saludable. Ya sea que estás tratando de perder peso, mantener tu composición corporal actual o simplemente tratar de evitar aumentar unas libras en las vacaciones, es esencial que te mantengas dedicado a estar activo cuando estás de viaje durante las vacaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!